El Frente Social y Popular Desprevenidamente había gastado más energía y por consiguiente ha tenido que pagar facturas de hasta 3.000 y 4.000 pesos, realmente una exorbitancia. Lo que se está pidiendo es que se dé marcha atrás, sí, con lo que es productividad, lo que son los pequeños comerciantes, las personas que tienen casos sociales. No pago de la tarifa de luz que ha llegado hasta este momento, hasta tanto y en cuanto no se haga el debate político de las alternativas sobre quién tiene que pagar esto. Quiero iniciar una discusión para que Miguel Lichi, como gobernador de la provincia de Santa Fe, salga en defensa de todos los santafesinos, ponga entre paréntesis este traslado que hace el gobierno de Macri por la eliminación de los subsidios, porque lo que nos quieren hacer pagar son 3.800 millones de pesos. Lo que nosotros decimos es que esa plata existe en la provincia y no la tiene que poner el pueblo, no lo tiene que pagar el pequeño comercio de barrio, no lo tiene que pagar la familia, sino que lo tienen que poner en todo caso los sectores más acomodados de la provincia de Santa Fe, que desde el año 1991, por ejemplo, no pagan ingresos brutos en la provincia. Así que lo que pedimos es que la factura que ya llegó a tu casa, a la mía, a la de todos, esa se suspenda. Total, es un año de plazo para pagar esos 3.800 millones de pesos. Que se haga una gran discusión política para ver quién pone esa plata, para que no sea justamente el pueblo el que termine cargando con la mochila pesada que nos traslada el gobierno nacional. Así que le pedimos al gobernador Litchi que asuma la defensa de los santafesinos, convoque a la discusión política sobre quién pone esos 3.800 millones de pesos. Cuando se le consultaba justamente al gobernador Miguel Lipsic sobre esta propuesta de ustedes, de que la provincia de alguna manera absorbiera estos 3.800 millones, dijeron que era imposible. Mentira, es una mentira. Yo tengo un gran respeto por Miguel, pero esa es una mentira. Si en el propio presupuesto que votaron los sectores mayoritarios, nosotros nos opusimos porque era todo un gran dibujo, pero hay 3.800 millones de pesos de exenciones de impuestos a muchos sectores, con lo cual quiere decir que el gobierno de la provincia perdona a muchos sectores para que no paguen 3.800 millones de pesos, ¿cómo que no hay de dónde sacarlos? Si en el propio presupuesto que votaron hay 3.800 millones de pesos en exenciones. Esa es una mentira. Entonces la verdad concreta es por qué diablo siempre el pueblo termina pagando esos aumentos. Nosotros decimos, abramos una discusión, está bien que los sectores populares nos hagamos cargo de algo, pero que nos hagamos cargo en todo caso de lo que somos en los usuarios. ¿Vos sabés que de los usuarios, nosotros los usuarios residenciales, somos apenas el 27% de los usuarios de la EPE? ¿Por qué no tenemos que hacer cargo del 100% de los 3.800 millones de pesos? Es injusto.